Continuamos mirando algunas de las partidas más interesantes del Late Title Tuesday jugado ayer, y acá una partida que podría definir como clave para definir al campeón del torneo. Se enfrentan el gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura, mundialmente conocido por ser un as del Ajeres Blitz, y el gran maestro ucraniano Oleksandr Vornik, quien es uno de los jugadores más fuertes en internet en esta modalidad Blitz, y que siempre pelea los primeros lugares en los Title Tuesday. Recuerda, estos torneos tienen 11 rondas en total, y esto se jugó en la ronda número 10, ambos ahí peleando por el primer lugar. Así pues, prepárate para ver una partida apasionante. Pero antes de aquello, tenemos nuevo video en nuestro canal Remates Inmortales de Ajedrez. Te dejo el enlace de aquel acá abajo en el comentario fijado. Bien, sin más, ¡comencemos! Abre el juego Hikaru Nakamura con D4, responde Alexander Vornik, caballo F6, defensa india, alfil G5, el ataque Tromposki que tiene como idea capturar inmediatamente en F6, dañando la estructura de peones del rival. Acá las negras tienen muchas formas de continuar, pero Vornik opta por la más sólida de todas, que es jugar E6. Pero eso sí, esto equivale a dejar al caballo de F6 clavado. Es por ello que las blancas aprovechan de jugar E4, que es lo que hace Nakamura. Las negras juegan alfil E7, que es lo que hace el ucraniano, desclavando al caballo. Sigue la partida con caballo D2. La idea de traer el caballo acá y no a C3 es porque se pretende jugar un peón a C3 para afirmar el centro de las blancas. Sigue esto con D5, E5, caballo F7, alfil por E7, dama A por E7, dama G4. Naka jugando muy activo, tocando al peón indefenso de G7, F5. El ucraniano entonces procede a defender al peón de G7 con su dama. Sigue esto con E por F6, captura al paso, caballo por F6, dama H4, C5. Golpeando el centro, caballo GF3, caballo C6, alfil B5, enroque, alfil por C6, B por C6. Esos peones doblados en la columna C no son un problema. Las negras con un simple C por D4 los pueden desdoblar. Sigue la partida con enroque, C por D4, caballo por D4. Esto parece ser una ligera imprecisión. ¿Por qué? Bueno, porque implicará una pérdida de tiempo para el caballo, el cual luego de la siguiente jugada negra deberá volver a movilizarse. Preferible hubiera sido jugar dama por D4 con fuerte presencia central. Y si C5, entonces dama E3, cargando sobre el peón retrasado de las negras allí en E6. Pero bueno, en la partida, Nakamura ha jugado caballo por D4, ligera imprecisión. Sigue esto con C5, diciéndole al equino blanco, ¡Fuera caballo mugriento! Sigue esto con caballo 4, F3. Aquí ves la pérdida de tiempo, ¿verdad? El caballo vuelve a la posición donde ya estaba, allí en la casilla de F3. Mientras que las negras han aprovechado de ganar tiempo sumando más elementos en el centro. Y fíjate con la siguiente jugada cómo queda el negro, E5. Poco a poco, las negras han ido quedando algo mejor que su rival, pues han ocupado el centro con una masa de peones bastante impactante, ¿verdad? Esos peones en C5, D5 y E5 son una verdadera locura. Bueno, sigue esto con H3, E4, caballo H2, dama E5 tocando en B2, C3, torre B8 nuevamente tocando en B2. La posición blanca ya luce enteramente incómoda. Sigue esto con torre A B1, alfil A6, atacando a la torre de F1. Y como puedes ver, las piezas negras son muy activas y las blancas enteramente pasivas. Sigue esto con C4. Ok, las blancas entregan el peón de B2 a cambio de impactar al centro de las negras. Entonces, bueno, Bornik acepta el desafío, torre por B2. Y fíjate lo que hace Nakamura, torre FD1. Esto es peor y más pasivo que capturar en B2, lo cual era lo mejorcito que tenían las flancas por hacer. Es decir, jugar torre por B2 en lugar de esto. Ok, sigue esto con torre por B1, torre por B1, D por C4. El ucraniano tiene ya dos peones de ventaja. Sigue la partida con caballo de F1, C3, torre C1, alfil por F1, quebrándole las patas a uno de los caballos blancos que quería ser un defensor en la posición de Nakamura. Sigue esto con caballo por F1, caballo D5. Y la idea de Bornik podría estar siendo llevar a este Kino a F4 y luego a E2 con jaque y doblete a rey y torre. Sigue la partida con dama G4, dama D4 amenazando con entrar con todo en F2. Rey H1, el rey se quita de la mira de la dama rival. Dama por F2. Hmm, parecía más preciso jugar torre por F2 seguido de torre B2 o inclusive torre por A2 y luego dama F2, enfilando piezas en la segunda fila. Eso sí, siempre teniendo cuidado de los ataques de la dama blanca sobre el rey negro. Pero dama por F2 lo ha hecho, lo cual evidentemente sigue teniendo con ventaja decisiva a Bornik en esta partida. Nakamura juega dama por E4, dama D4. Ahora bien, fíjate los relojes. Nakamura tiene casi un minuto y medio y Bornik corre contrarreloj, menos de 30 segundos. ¿Será capaz el ucraniano de poder consolidar su ventaja? ¿O será que el estadounidense le dará vuelta la tortilla? Lo veremos a continuación. Sigue esto con dama E6, jaque, rey H8, dama D6, torre E8, torre E1. Proponiendo un cambio de torres que sería enteramente perjudicial para las negras. Así es que estas responden con torre G8. Obviamente no, torre por E1 debido a dama F8, jaque mate. Y las negras exclamarían... Bueno, tú ya sabes qué. Es por ello entonces que el ucraniano ha decidido jugar torre G8. Sigue la partida con dama E6, C2, dama E2, dama B2. Amenazando C1 con coronación, dama D2, caballo B4, caballo E3, dama por A2. Esta captura no es solo codicia material y ya entenderá su sentido. Sigue esto con torre C1, dama B2. Y ahora es que puedes ver la idea de haber capturado en A2. Despejar la columna A para el avance mortífero del peón negro. Sigue la partida con caballo por C2. A5, rey H2, a4, dama D1, a3, caballo A1, dama E5, jaque, rey H1, a2. El peón apenas a una casilla de coronar. La partida prosigue con dama G1, caballo D3, torre C2, torre A8, dama F1, caballo B4, torre E2, dama D4, dama E1. Amenazando torre E8 y mata la siguiente. Así es que torre G8, una jugada correcta para evitar temas de mate en la octava fila. Aunque parecía más ambicioso jugar algo como un H6, ¿verdad? Manteniendo la torre activa. En fin, esto sigue con caballo B3, dama D5, caballo A1, H6, dama C1, dama D4, caballo B3, dama D3, torre B2, torre D8, rey H2, dama D6, jaque, G3, dama D1, dama A por C5, caballo D3. Entonces, con doblete a torre y dama G3, dama D3, y debido a esto, Hikaru Nakamura decide abandonar la partida. ¿Qué paliza posicional le ha pegado Vornik a Nakamura, eh? vamos a ver tabla de posiciones rápidamente y tenemos que el campeón ha sido Vornik el protagonista de este video y fíjate que vamos a ponerlo acá para que lo veas un poco más extendido porque aquí no sé por qué no se extiende la tabla del torneo hay un empate en el primer lugar entre Vornik y el peruano Martínez Alcántara pero por sistema de desempate Vornik quedó en el primer lugar sistema de desempate que equivale a la sumatoria de los puntos de los rivales que tuvo cada jugador y en ese sentido Vornik jugó con jugadores más fuertes que Martínez en este torneo y por eso obtiene el primer lugar entonces segundo lugar para Martínez y tercero para Rasulov el jugador de Azerbaiyán, respecto al otro protagonista del video, Hikaru Nakamura en el séptimo lugar, Magnus Carlsen en el octavo, bien por Vornik espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo y si es así, apoya este video con un like suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse por supuesto agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal y como siempre me despido enviándote un fuerte caluroso abrazo nos estamos viendo en el siguiente video hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.